1 de septiembre de 1939. La Alemania nazi invade Polonia y desencadena la Segunda Guerra Mundial. La Luftwaffe alemana, una de las fuerzas aéreas tecnológicamente más avanzadas del mundo, resulta decisiva en las victorias en Polonia y Europa Occidental en los dos primeros años del conflicto. Sin embargo, a medida que la guerra se prolonga, la Luftwaffe pierde fuerza y las derrotas alemanas en la Batalla de Stalingrado y en la Batalla de Kursk en 1943 aseguran el declive gradual de la Wehrmacht en el frente oriental. La incapacidad de maximizar la producción inmediatamente después de los fracasos en la Unión Soviética y en el norte de África asegura la derrota efectiva de la Luftwaffe en el periodo comprendido entre septiembre de 1943 y febrero de 1944. Como consecuencia, en estos años la producción de aviones se traslada a campos de concentración para paliar la escasez de mano de obra y proteger la fabricación de los ataques aéreos aliados. Las dos fábricas de aviones más grandes de Alemania se encuentran en los campos de concentración de Mauthausen-Gusem y Mittelbau-Dore. También se fabrican piezas de aviones en Flossenburg, Buchenwald, Dachau, Ravensbrück y otros campos de concentración. En 1944 y 1945, hasta 90.000 prisioneros trabajan en la industria aeronáutica, lo que equivale aproximadamente a una décima parte de la población de los campos durante el invierno del 44 al 45. El hombre que está detrás de la producción, armamento y suministro de aviones de la Luftwaffe, así como del uso de la mano de obra esclava de civiles y prisioneros de guerra para la producción de aviones alemanes, es un mariscal de campo nazi de origen judío, llamado Erhard Milch. Erhard Milch nació el 30 de marzo de 1892 en Wilhelmshaven, entonces parte del imperio alemán. Era hijo de Anton Milch, un farmacéutico judío que sirvió en la marina imperial germana y de su esposa Clara, no judía. En 1910 Milch se alistó en el ejército alemán, donde un año más tarde ascendió al grado de teniente del regimiento de artillería de campaña. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, que empezó el 28 de julio de 1914, Milch mandaba sobre una unidad de artillería en Prusia Oriental. En julio de 1915 fue entrenado y desplegado como observador de aviación en el frente occidental, viendo acción en el Somme en 1916 y más tarde en Flandes durante 1917. Poco antes del final de la guerra fue ascendido a capitán y nombrado comandante de un ala de caza, el Jat Gruppe 6. Todo esto, a pesar de que nunca había recibido formación como piloto y no sabía volar. La Primera Guerra Mundial terminó el 11 de noviembre de 1918, cuando los líderes alemanes firmaron el armisticio en el bosque de Compiègne, Francia. Dos años más tarde, 1920, Milch abandonó el ejército para dedicarse a la aviación civil. Con su compañero de escuadrón, Gotthard Sachsenberg, fundó una pequeña compañía aérea en Danzig, la actual Dansk, que unía la ciudad con los países bálticos. En 1926, Milch fue nombrado director técnico y miembro del Consejo de Administración de la recién creada compañía aérea Deutsche Lufthansa, precursora de la moderna Lufthansa. Esta se convirtió rápidamente en la aerolínea de referencia en el país bávaro. Adolf Hitler y el Partido Nazi llegaron al poder en Alemania en enero de 1933. El 27 de abril del mismo año, los nazis crearon el Ministerio de Aviación que se encargaba del desarrollo y la producción de todos los aviones diseñados y construidos en Alemania durante la existencia del Tercer Reich, supervisando todos los asuntos relativos a los diseños militares y civiles. En el recién creado ministerio, Erhard Milch asumió el cargo de secretario de Estado bajo las órdenes directas del ministro Hermann Göring. Como tal, Milch desempeñó un papel decisivo en la creación de la Luftwaffe, la fuerza aérea de la Alemania nazi y supervisó la planificación y el desarrollo de algunos de los mejores aviones del mundo, como el caza Messerschmitt Bf 109, que fue, junto con el Focke-Bull FW 190, la columna vertebral de la fuerza de combate de la Luftwaffe. El 15 de septiembre de 1935, el régimen nazi anunció dos nuevas leyes. La Ley de Ciudadanía del Reich, que declaraba que sólo los arios podían ser ciudadanos de pleno derecho. Y la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor a Alemanes, que prohibía los matrimonios y las relaciones sexuales extramatrimoniales entre alemanes y judíos. El empleo de criadas germanas menores de 45 años en hogares hebreos y el izado de la bandera alemana por parte de judíos. Estos mandatos se conocieron informalmente como las leyes de Nuremberg o leyes raciales de Nuremberg, porque se anunciaron por primera vez en un mitin del partido nazi celebrado en dicha ciudad alemana. Los nazis promulgaron las leyes de Nuremberg que se convirtieron en la base jurídica de la política racista antijudía en Alemania, porque querían plasmar en leyes sus ideas sobre la raza. Creían en la falsa teoría de que el mundo está dividido en distintas etnias que no son igual de fuertes y valiosas. Los nazis consideraban a los alemanes miembros de la supuestamente superior raza aria, según ellos, la predominante y dirigida a gobernar al resto. Con esto, según estas creencias, los judíos no eran arios. Defendían que estos pertenecían a una raza separada inferior a todas las demás. Los nazis creían que la presencia de judíos en Alemania amenazaba al pueblo alemán y que tenían que separarlos para proteger y fortalecer su patria. En los ocho años siguientes se añadieron otros trece decretos a las leyes de Nuremberg. Entre ellos, se incluía la primera definición oficial de quién debía ser considerado judío y quién ario. Los judíos con tres o cuatro abuelos de su comunidad eran considerados judíos, de pura sangre. Según las leyes de Nuremberg, Erhard Milch era un mislich de primer grado. Mislich era un término jurídico peyorativo utilizado en la Alemania nazi para designar a las personas de ascendencia mixta aria y no aria. En 1935 comenzaron las dudas sobre el origen étnico de Erhard Milch cuando circularon rumores de que su padre, Anton Milch, era judío. La Gestapo inició una investigación, pero fue tenida por Hermann Gerim, quien obligó a la madre de Erhard a firmar un documento en el que afirmaba que Anton Milch no era el verdadero padre, sino que se trataba de su tío, Karl Brauer. Eso significaría que la madre de Milch, Clara, no solo cometió adulterio, sino también incesto. Tanto el tío como el marido de Clara habían fallecido cuando se reunió esta documentación. Cuando estas pruebas fueron presentadas a Hitler, éste las aceptó y declaró a Milch ario al 100%. Esos hechos y la posterior ampliación del certificado de sangre alemana fueron el trasfondo de la declaración de Gerim. Yo decido quién es judío en la fuerza aérea. El caso de Milch demuestra que los nazis no se oponían al incesto, sin embargo, la ascendencia judía sí que podía suponer un problema. El 1 de febrero de 1939, ahora con el rango de General Oberst que equivalía a Coronel General, Milch recibió el cargo adicional de Inspector General de la Luftwaffe, asistiendo frecuentemente a conferencias en nombre de Gerim. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. La campaña terminó el 6 de octubre del mismo año, cuando Alemania y la Unión Soviética se dividieron y anexionaron todo el país. Durante la invasión de Dinamarca y Noruega, cuyo nombre en clave era Operación Böserubum, Milch comandó la Luftwaffe 5, una de las principales divisiones de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial, creada en abril de 1940 para la invasión nórdica. La Alemania nazi invadió Dinamarca y Noruega el 9 de abril de 1940. Desde el punto de vista estratégico, la primera era importante en las aspiraciones germanas para conformarla como base en la que operar en sus objetivos en Noruega. En este país, Alemania pretendía asegurarse bases navales para utilizarlas contra la flota británica en el Mar del Norte y garantizar los vitales envíos de mineral de hierro desde la neutral Suecia, de los que dependía la Alemania nazi. Mientras que la invasión de Dinamarca duró menos de seis horas y fue la campaña militar más corta llevada a cabo por los alemanes durante la guerra. Noruega se rindió a Alemania solo después de dos meses, el 10 de junio de 1940. En la gran oleada de ascensos que siguió la caída de Francia en junio del mismo año, Milch promocionó a Mariscal de Campo durante una ceremonia celebrada en Berlín. En ella, Adolf Hitler ascendió a 12 generales a este rango el 19 de julio de 1940. Fue la primera ocasión en la Segunda Guerra Mundial en que Hitler nombró Mariscales de Campo solo por sus logros militares. Tras el suicidio del coronel general Ernst Udet en noviembre de 1941, Milch le sucedió como jefe de adquisiciones y suministros y se convirtió en responsable de toda la producción, armamento y suministro de aviones de la Luftwaffe. Se trataba de una organización inmensa que supervisaba más de 26 departamentos y requería cualidades organizativas para las que Udet no estaba bien dotado. Este había descuidado el desarrollo técnico de la Luftwaffe y acortado los ciclos de producción de los nuevos modelos, liberándolos antes de que estuvieran listos para la fabricación en serie. Así, Milch canceló la producción del ineficaz y peligroso Heinkel-177 y del caza pesado Messerschmitt Me-210 y los puso de nuevo en desarrollo. El fracaso del programa de desarrollo del Me-210 hizo que la Luftwaffe se viera obligada a seguir operando con el BF-110 después de que este se hubiera quedado anticuado a pesar de las crecientes pérdidas. En abril de 1942, Milch fue nombrado miembro del Consejo Central de Planificación, junto con Albert Speer, ministro de armamento y producción bélica del Reich, y Paul Körner, secretario de Estado del Plan Cuatrienal, en un esfuerzo por coordinar el control de toda la producción industrial de guerra. Ese mismo año recibió de Adolf Hitler una dotación de 250.000 marcos del Reich con la que pudo comprarse una finca. En enero de 1943, el Führer, que valoraba el talento de Milch por su capacidad organizativa, le encomendó la tarea de proporcionar suministros aéreos a las unidades rodeadas del sexto ejército en la batalla de Stalingrado. Esta había sido anteriormente una tarea de Göring. Cuando el sexto ejército fue rodeado a finales de noviembre en la Operación Urano, Göring prometió que la Luftwaffe sería capaz de entregar diariamente un mínimo de 300 toneladas de suministros a los hombres atrapados. Basándose en estas garantías, Hitler exigió que no hubiera retirada, debía luchar hasta el último hombre. Aunque lograron llegar algunos puentes aéreos, la cantidad de suministros entregados nunca superó las 120 toneladas diarias. Para salvar la situación, Milch viajó directamente al frente con colaboradores cercanos del Ministerio del Aire del Reich. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La tarea resultó imposible de cumplir. Había muy poco personal de vuelo, escasos aviones y, sobre todo, no había aeródromos ni lugares de aterrizaje adecuados al alcance de Stalingrado. Poco después, el sexto ejército alemán, considerado el mejor ejército de campaña de la Wehrmacht, se rindió entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 1943. Las bajas germanas fueron de 147.200 muertos y heridos y más de 91.000 capturados, entre ellos 24 generales y 2.500 oficiales de menor rango. En el momento de la rendición, los soldados del ejército rojo estaban bien alimentados, llenos de energía, motivados y vestidos con excelentes uniformes de invierno. Los soldados alemanes por su lado se mostraban harapientos, con abrigos delgados sobre uniformes raídos, consumidos como esqueletos y demacrados. La dura campaña los había dejado exhaustos y con los rasgos faciales hundidos. Desaseados, con barbas desaliñadas, llevaban botas de nieve improvisadas y estaban envueltos en toallas y pañuelos de mujeres. Debilitados por la enfermedad, el hambre y la falta de atención médica durante el cerco, fueron enviados en marchas a pie a campos de prisioneros y más tarde a campos de trabajo por todo el territorio de la Unión Soviética. Unos 35.000 fueron finalmente enviados en transportes, de los cuales 17.000 no sobrevivieron. La mayoría murieron de heridas, enfermedades, sobre todo tifus, frío, exceso de trabajo, malos tratos y desnutrición. Algunos se quedaron en la ciudad para ayudar a reconstruirla. Solo entre 5.000 y 6.000 regresaron a Alemania después de la guerra. Para entonces, Milg había pasado el zenith de su carrera. Los ataques aéreos, cada vez más frecuentes de los aliados sobre el territorio del Reich a partir del verano de 1943 y la consiguiente pérdida de soberanía aérea, acabaron provocando la pérdida de confianza tanto de Hermann Goering como de Adolf Hitler. Esta pérdida de poder continuó cuando a principios de 1944, tras los devastadores ataques aliados sobre ciudades alemanas y objetivos armamentísticos durante la Semana Grande. Del 20 al 25 de febrero de 1944, Milg tuvo que ceder la producción de cazas al Ministerio de Armamento y Producción Bélica, dirigido por Albert Speer. A partir de marzo de 1944, Milg, junto con Speer, estableció un comité de personal de cazas. Un grupo de trabajo para aumentar la producción de aviones de combate, en parte trasladando las instalaciones de fabricación a la clandestinidad. En cooperación con las SS, el Grupo de Trabajo desempeñó un papel clave en la explotación de mano de obra esclava, en beneficio de la industria aeronáutica alemana y la Luftwaffe. La producción de aviones de combates alemanes se duplicó con creces entre 1943 y 1944. El crecimiento, sin embargo, consistió en gran parte en modelos que se estaban quedando obsoletos y resultaron presa fácil para los aviones aliados. Las SS proporcionaron 64.000 prisioneros para 20 proyectos distintos destinados a diversos campos de concentración, entre ellos Mittelbaudora. Los reclusos trabajaron para Junkers, Messerschmitt, Henschel y BMW, entre otros. En 1944, 140.000 personas trabajaban en las fábricas clandestinas de Speer, que eran trampas mortales. La disciplina era brutal con ejecuciones regulares. Tal fue el caso de la fábrica clandestina Mittelbaudora. Había tantos cadáveres que el crematorio estaba desbordado. El propio personal describió las condiciones allí como un infierno. En 1944, Milch se alió con Josef Goebbels, ministro de propaganda, y Heinrich Himmler, jefe de las SS, para intentar convencer a Adolf Hitler de que destituyera a Goering del mando de la Luftwaffe. Sin embargo, éste se negó y Goering tomó represalias, obligando a Milch a dejar sus cargos de secretario de Estado y jefe de adquisiciones y suministros el 20 de junio de 1944. En agosto del mismo año, fue nombrado adjunto de Speer, pero ya a estas alturas estaba marginado en la cúpula. De esta forma alcanzó pocos logros, de aquí en adelante. En otoño de 1944, resultó herido en un accidente de coche y fue hospitalizado durante varias semanas. En marzo del año siguiente, Milch pasó a la Reserva del Führer, que era un grupo de oficiales militares de alto rango temporalmente desocupados a la espera de nuevos destinos. Sin embargo, nunca fue reasignado. Tras el suicidio de Hitler, Erhard Milch intentó huir de Alemania, pero fue apresado por las fuerzas aliadas en la costa del Báltico el 4 de mayo de 1945. Al rendirse, presentó su bastón de mariscal de campo al brigadier británico Derek Mills Roberts, que estaba tan disgustado y furioso por las atrocidades que había visto al liberar el campo de concentración de Bergen-Belsen, que exigió conocer los pensamientos de Milch sobre las terribles imágenes presenciadas. La respuesta de Milch, en inglés, fue supuestamente la siguiente. Estas personas no son seres humanos como tú y como yo. Esto enfureció tanto a Mills Roberts que cogió la porra del mariscal de campo de debajo del brazo de Milch y procedió a golpearlo brutalmente en la cabeza hasta que se rompió, cambiando después a una botella de champán. Al día siguiente, Mills Roberts se dirigió al mariscal de campo, Bernard Montgomery, para disculparse por haber perdido los estribos con un prisionero de guerra alemán de alto rango, pero el superior se cubrió la cabeza con las manos en señal de protección y bromeo. He oído que te gustan los mariscales de campo. Sin decir nada más sobre la indiscreción de Mills Roberts. El incidente dejó a Milch, mariscal de campo nazi de origen judío, con varias contusiones y una fractura de cráneo. Al final la justicia le alcanzó cuando fue juzgado en el llamado proceso Milch, que comenzó el 2 de enero de 1947. Su acusación enumeraba tres cargos. Participación en la planificación y ejecución de crímenes contra la humanidad, el sometimiento de prisioneros de guerra y extranjeros a asesinatos, tratos, crueles y trabajos forzados, y colaboración en la planificación y ejecución de crímenes de guerra. Esto último se refiere concretamente a la participación en dos experimentos médicos relacionados con los efectos de la gran altitud y la congelación. Milch se declaró no culpable de todos los cargos y lo negó todo. Cuando se le preguntó si tenía conocimiento de que se habían producido deportaciones masivas de judíos a los territorios del este y cuando había oído hablar de ello por primera vez, respondió. No, no puedo dar la fecha exacta. Una vez, de una forma u otra, ya no recuerdo cómo, me llegó la información de que los judíos habían sido asentados en ciudades gueto especiales en el este. Creo que debió ser en 1944 o por ahí, pero no puedo garantizar que esta fecha sea exacta. Cuando se le preguntó si sabía que estas deportaciones masivas eran, en efecto, un paso previo al exterminio masivo, respondió. No, nunca se nos dijo eso. Más adelante, al interrogarlo sobre si tenía idea de la existencia del campo de exterminio de Auschwitz, respondió. No, oí hablar del nombre mucho más tarde. Lo leí a la prensa después de que me capturaran. Teniendo en cuenta su posición en el Tercer Reich, se trataba claramente de una mentira. Y no fue la única. En relación con los Einsatzkommandos que se empleaban en el este para llevar a cabo exterminios de judíos a gran escala, afirmó. La primera vez que oí hablar de estos grupos fue aquí, en la prisión de Nuremberg. No sé nada en absoluto sobre el exterminio de ciudadanos judíos. Un año antes, durante los juicios de Nuremberg en 1946, Milk, entonces testigo de la acusación, también había sido interrogado sobre su padre judío y el papel de Goering en el asunto por el fiscal jefe de Estados Unidos, Robert H. Jackson. Cuando Jackson afirmó, Goering le hizo lo que usted llama un ario completo, ¿es así? Milk respondió, no creo que me hiciera uno. Yo ya era uno. Incluso al final no pudo reconocer que su padre era judío y que él mismo fue una figura clave del régimen nazi, responsable del asesinato en masa de 6 millones de personas. Sin embargo, sus mentiras no le ayudaron a escapar de la justicia. Tras 39 días de juicio, 34 testigos y 212 pruebas escritas, el juicio concluyó el 25 de marzo de 1947. El 17 de abril, el tribunal militar estadounidense declaró a Erhard Milk culpable de los cargos primero y tercero, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y lo condenó a cadena perpetua en la prisión de Repdorf, cerca de Múnich. Sin embargo, en 1951 la sentencia fue conmutada por 15 años y en junio de 1954, Milk obtuvo la libertad condicional. Vivió el resto de su vida como hombre libre en Desseldorf. Milk, el último mariscal de campo de la Luzbaffe con vida, tenía 79 años cuando murió el 25 de enero de 1972. No se derramaron lágrimas por Erhard Milk. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal. ¡Gracias!